Vamos con esta segunda serie de ejercicios, estos vídeos para trabajar todo el cuerpo y hoy vamos a usar gomas. Fíjate bien que hay distintas intensidades y casi siempre usaremos las más fuertes para las piernas y las más suaves para los brazos. Fíjate bien y coge la más adecuada para tu nivel. Si eres principiante, trabaja siempre con la intensidad más baja. Hacemos el primer ejercicio que va a ser nada más y nada menos que un squat donde vamos a poner una goma de resistencia elevada por debajo de las rodillas, aquí, y vamos a usar una goma un poquito más suave para los brazos. El ejercicio va a ser el siguiente. Squat, abro, abro, subo, empujando bien el glúteo y desde aquí uno y uno para trabajar la musculatura dorsal. Que mi espalda está recta, ligera retroversión de cadera, aprieta la zona del core y desde aquí intenta que tu codo se aproxime a tus costillas. Vamos con el squat, bajamos y lateral uno, lateral dos para este trabajo de glúteo medio y vamos aquí. Uno, dos y cambio. Uno, dos. Y abajo. Y uno, dos. Y arriba. Uno, uno, dos. Dos. Y abajo. Abro. Abro. Arriba. Uno. 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 Vamos. Vamos a por el segundo ejercicio y vamos a trabajar la musculatura del cuádriceps, del psoas ilíaco y también los tríceps. Necesitamos una goma en la zona de las puntas de los pies, colócratela bien aquí en esta posición y otra para los brazos. El ejercicio va a ser el siguiente. Colocados de pie, aprieta bien esa zona del core, un poquito de retroversión pélvica, junta bien las escápulas por detrás y vamos a realizar un uno, dos y desde aquí ese tríceps uno. Vamos con doce repeticiones. Arriba. Arriba. Y uno, dos. Uno, dos. Extiende bien el cono. Arriba. 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 Ar vamos con este tercer y último ejercicio donde vamos a realizar una plancha con remo pero con la resistencia de la goma acuérdate que las planchas siempre tenemos que tener activado el cuádriceps el glúteo la zona del core y los tríceps hacemos una contracción con el cuádriceps con el glúteo activamos la zona del core empuja para colocar bien las escápulas y activa el tríceps y desde aquí vamos a realizar un remo alternativamente exhala arriba 12 repeticiones si eres principiante sin resistencia y